Hola mis queridos manquitos y manquitas, en esta ocasión voy a cortar un poco con los juegos de PlayStation 1 y voy a jugar este juego muy particular y por lo que veo muy bello llamado gris como veo que es un juego que tiene una muy buena banda sonora o por lo menos eso es lo que tengo entendido voy a tratar de mantener los comentarios al mínimo y ir jugando un poco y compartir más o menos esta experiencia con ustedes así que bueno voy a subir el volumen del juego y de vez en cuando ir acotando cosas pero bueno vamos a empezar un poco más No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ok. Ahí está. Lo movemos. Con la barra espaciadora me siento. Con la flecha me muevo. No. No. Ok. Se ve que hasta acá puedo llegar. Bueno, vamos a moverse entonces para allá, para el otro lado. Está como descorazonada la protagonista. Se ve que su voz era quizá lo que mantenía, no sé, o un equilibrio o algo en el mundo y podemos ver que su voz se perdió. Vamos a ver dónde lo llevan. Vamos a ver dónde lo llevan. Vamos a ver dónde lo llevan. Artística, que un juego en sí. Ahí está, ahí podemos correr, es como que ya se le salió un buzo, ahí podemos saldar. A ver, era la mano donde ya estaba, es que se ve que era como un gigante, mirá, se la pone en forma y todo, no puedo progresar más acá. Voy a ver. ¿Puedo subir acá? Ah, a ver, eso se mueve. Ok, son como bloques que se mueven solos. Esto es como un mundo en ruinas, que no sé si es por que su voz lo mantenía equilibrado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Parece como la de Zelda esto, ¿no? Que no sigue. A ver, vamos a seguir. Va la de que sigue el link, ¿no? Los juegos de Zelda. Ahora creo que el juego se va a convertir en un plataformero. A ver, sí, mirá. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Ok. Ah, necesito tres. Está bien. ¿Qué es eso? Como una mantarraya gigante voladora. Ahí va. Ahora sí, tengo tres. Es una experiencia visual muy interesante. Por momentos me está haciendo acordar al Journey. Journey es un juego también de exploración, plataformas, o también lo diría como un art game de PlayStation 3. Que va, lo juego yo en la versión de PlayStation 3, aunque también está para la PC 4. Que es más como un viaje místico. Más como una experiencia... No te digo religiosa, pero es más como una experiencia de autoconocimiento, en cierta manera. Vos realizás un viaje con el protagonista, muchas veces con otros usuarios, sin emitir palabras, y es como que uno va colaborando y viajando con esas personas en una peregrinación. Hasta llegar a ti, sus momentos tristes, sus momentos donde te cuentan una historia por medio de imágenes, y es como todo un viaje existencial. Pero es profundo, es un juego que realmente lo tenés que jugar una sola vez, me refiero de a una sola pasada, y puede ser un juego... Si vos, digamos, te compenetrás y te sentís en esa peregrinación, es como una experiencia particular. Gris lo que veo es lo mismo. Es como muy lindo gráficamente, muy linda la banda sonora, y es como que vas disfrutando de este juego, no te pone en tensión. No, a ver... ¿Dónde puedo subirme? Ahí está. Estás quizá a la mano del principio. Si, la mano del principio. No, 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 no. No, no, no. No, no. Es como que, de repente,asz... Tu esencia de 그대로dings, dulce, dulce, dulce... No, 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 no... No, no... No, no, no... Voy a jugarlo hasta el final de este juego Voy a ver si puedo subir por donde vine No, no puedo volver por donde vine Pero la verdad me gustaría jugarlo completo gris Vamos a avanzar Como si todo fuera hecho a mano, ¿verdad? Che, como que... Ah, ahí está, pensé que había perdido las esferitas blancas que me siguen A ver Che, es muy lindo esto Es muy lindo este juego Mira, hay flores ahí Nada, hermoso ¿A dónde van? Es como que crearon una constelación y supongo que tendré que traer el resto acá ¿No? Vamos a seguir Un pajarito, mira A ver, una besilla No, 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 no Vamos a buscar entonces el resto Mira como forma, ¿serán constelaciones? Una tortuga es eso Oye No No Música Bien, está lleno de esos momentos épicos, o sea, momentos que en verdad te dejan sin palabras, o sea, yo no sabría que haberles dicho en ese momento Pero es como que me dejan sin hablar, realmente, y es difícil en mí Pero es como que lo que más me gusta es ir disfrutando de esta experiencia Más que la música, es muy linda, muy profunda La banda sonora en sí Ahora es como que hay un sol y estoy puntualmente casi siempre en el centro La banda sonora en sí Gris Vamos a ver si podemos ir para acá Vamos a explorar y a buscar más, digamos, de esos... Sí, acá hay, mirá Sí ¿Encontré tres? No Como que algo activé acá O sea, algo se activó ahí No sé si escuchan el silencio y los pasos Como muy lindo Las pirámides de fondo, o sea Creo que es más que me convita a la reflexión A disfrutar de esta experiencia Más que a... Que a comunicarnos, ¿no? Más que a dialogar en este juego Lo que me refiero es que más que estar hablando Me invita más a disfrutarlo Obviamente que lo quise grabar Porque fue un regalo de uno de mis suscriptores Para mi cumpleaños Y la verdad que era un juego que yo tenía en la wishlist Y había escuchado que era un juego muy bello gráficamente Que era un juego recomendable a personas con ansiedad Un juego muy hermoso La verdad, o sea Vamos a seguir jugándolo Me gusta mucho Muy buen juego Gracias a Murder Rabbit por el juego Buenísimo La verdad Hasta ahora me viene gustando Vamos a seguir Vamos a seguir Ah, mira Es como que Cuando viene la tormenta Tengo que mantenerme dentro de esos refugios, digamos Ok Ah, supongo que funciona de esa manera A ver No, ahí no Ahí va Claro que a un determinado tiempo va a suplar un viento Ok Esas piedritas tienen patas No, ahí no No, ahí no No, ahí no No, ahí no Aquí encontré otro. Como si fuera una tormenta del desierto, ¿no? Uff, me caí. Bien, ahora tenemos como para subir ahí. Bien, a ver si llegamos antes que llegue la tormenta. Sí. Es como una fortaleza móvil. No, que fortaleza móvil. Es como una criatura gigante. Pongo que ese bichito sabía que tenía que ayudarme y me llevó hasta acá. No, que fortaleza móvil. 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 Que fortaleza móvil. A ver. Ok, ah, bien. Esto me permite resistir, digamos, los ventos. Mirá. Es como un santuario dedicado a la pena, ¿no? Por las estatuas. Mirá. O sea, miren lo que es. Están como llorando todas. Ah, mirá las campanas. Como el llamador de ángeles. A ver. Sí. ¿Será que tengo que romper ahí? Vamos a avanzar un poquito más acá. A ver, vamos a intentar. A ver. Puede ser que tenga que avanzar, puede ser que tenga que romper ahí. Pero vamos a ver. A ver, vamos a intentar. A ver. Vamos a intentar. Ya veo que me quedé encerrado solo acá, ¿no? Ahí está. Tengo que seguir bajando. A ver. A ver. A ver. A ver, ¿a dónde llegué? ¿Esto tenía que ser así? ¿Esto tenía que ser así? Ya había jugado algunos juegos de la categoría Art Games, o había visto algunos. Me acuerdo de The Void. The Void era un juego bastante surrealista. Que era considerado game. Every Day the Same Dream. Es un juego considerado más o menos art game. Que es como una crítica social a la liberación. Ese era un juego web. Hoy en día creo que todavía se puede encontrar en el sitio. O sea, en la página web. Me acuerdo de los juegos estos de Amanita Design. Era el Samorost. Que es una colección, una saga de juegos de Point and Click. Y también de Sam, de Amanita Design. Otro juego que era Machinarium. Juegos muy lindos. Estos eran de aventuras gráficas. Más que nada de Point and Click. Estos como el Monkey Island. El Day of the Tentacle. Eran juegos muy lindos gráficamente. Y muy particulares con su diseño. Muy surrealistas. Así que, bueno. Vamos a avanzar un poco más. Quería comentarles nada más eso de estos juegos. Como para contarles en qué categoría va. El gris. Bueno. Ok. Podré subir acá. También, pero sigo hasta ahí. Ok. Ahí no. Me pasé el aro. Me pasé el aro. ¡Gracias! Ve que lindo pajarito de fondo Es como que todo este mundo colabora para que vos avances A ver, estas cosas no las quiero aplastar No, pobrecito, no las voy a aplastar Ah mira A ver, si puedo subir Si Ya sé que tengo que hacer Ahí va Ahí va ¡Ay! Bien Ahí va Bien conductual A ver a ver ¿Qué pasa? Si volvieron a aparecer esos pajaritos negros A ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los pajarillos de vuelta, a ver si se puede ir para abajo, ¿qué hay? No, acá creo que es por donde vine, ¿no? Sí. Ah, mira. Ahí hay otro de los... Ok, no llego hasta más de ahí. A ver acá. Creo que tendré que activar esta ropa. Ahí va. Bien, 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 a ver si. Si se me fue muy arriba. Ay, no. 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 Ahí va Bien Ahí va A ver, ahora lo bajo Me da tiempo para subir hasta ahí arriba Bien Vamos, ¿eh? Rapidito Sí, sí, sí Dale que llevo, dale que llevo Ah, llegué Bien Ahí va Bien Ahora sí, creo que puedo bajar Ok, vamos a ver aquí, ¿verdad? Ah, mira, acá hay otro Ah, pero no puedo llegar hasta ahí Ok ¿Qué son esos? Espera Bien, ya tengo varios O sea que creo que podría subir acá Bien Bien Ok Vamos a intentar subirnos Vamos a ver cómo Bien Bien Ahí va Sí, bien, bien Podemos subir acá La Cámara de la Cámara Desde ahí no, ¿no? Tengo que ir a un lugar más alto me parece Sí Ahí va Tengo que caer creo en el medio, ¿no? A ver si puedo subir por acá Creo que no, ¿no? No, por allá nada más A ver O sea, tengo que cruzar al otro lado y tengo que subir más Sí, me parece que tenía que subir más, mirá Ok Voy a caer bien desde arriba entonces Ahí va Yo, 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 yo a la mano nuevamente es como que le devuelve armonía y vida al mundo, ¿no? en cierta manera como que le está devolviendo todos los colores, toda la armonía bueno, mis queridos manquitos y manquitas con esto voy a dar por finalizada la primera parte de gris la verdad es un juego muy hermoso realmente lo categorizaría como arcade y lo voy a seguir jugando va a haber nuevas entregas de este juego pero la verdad me encantó y lo consiguieron un juego hermoso la verdad es precioso pero voy a cortar en este momento y ya veremos, continuaremos y tendremos más partes de este juego si les gustó el video, que fue un poco distinto a lo que están quizá acostumbrados dejen su like me gustaría un comentario de que opinan que les pareció, que sintieron al mirar este video o quizá ustedes al jugar este juego y si no están suscriptos creo que es un buen momento para poder hacerlo así que les agradezco como siempre sus vistas, su apoyo gracias Mortal Rabbit nuevamente por el juego que es hermoso, me encanta y lo voy a seguir jugando hasta el final y lo más importante de todo que les quería decir mis queridos manquitos y manquitas es que sigan jugando